En el legislativo hay reacciones de todo tipo. Por un lado, la oposición dice que es un mal mensaje acabar la lucha contra la droga y equipararla con el carbón y el petróleo. Dice que no se puede utilizar el dedo acusador, mientras que el sector gobierno liderado por el presidente del Senado, Roy Barreras, dice que el mundo debió escuchar el llamado que hace el presidente Gustavo Petro en que la paz total es el camino. La maldición de Colombia es el narcotráfico. Imaginemos por un momento una Colombia sin el narcotráfico y sin guerrillas. Es un paraíso bello, como ha dicho Petro hoy. Un discurso completamente ajeno a la realidad. Ahora, en lo único que estoy de acuerdo es en que sí hay que modificar la forma de lucha contra las drogas, pero se le olvida a Petro que es precisamente la coca la que ha destruido buena parte del Amazonas. Pienso que plantea una realidad, una realidad que tenemos que enfrentar y que por supuesto nos está hablando del cambio climático, nos está hablando de una lucha fracasada contra las drogas. Hay más consumo de droga en Colombia. Sin embargo, es una invitación al presidente Gustavo Petro que en esta primera intervención debió mejorar un poco las formas, no entrar con un dedo acusador. Es un discurso que busca renovar votos con sus electores, pero que no es útil ni eficaz para Colombia. En vez de ser esperanzador, pretender la reconciliación o la cooperación, es todo lo contrario. Es un discurso de división.